Varias organizaciones capacitan a la Junta de Agua del municipio de Marcovia en el tema de la sequía y su impacto en la niñez. Bueno, nosotros tenemos 35 juntas de agua, pero también el proyecto viene enfocado con fortalecimiento al municipio para la sequía con enfoque de niñez, porque también quieren ver los impactos que ha generado o que está generando la sequía en los niños. Entonces también están haciendo la evaluación de las escuelas si tienen agua disponible durante su tiempo de estadía, si tienen espacios para lavarse las manos, la higiene y la salud de los niños en las escuelas con estas sequías. Y también porque está creando ciertos efectos de deserción en las escuelas para los niños porque empiezan a jalar agua o no tienen ropa limpia para ir a la escuela. Entonces toda esa parte la estamos enfocando. Aparte de eso, la falta de alimentos a nivel comunitario también está generando ciertos problemas en los niños. Sumado a ello, que no tenemos la merienda escolar en el municipio, y sumado a ello la sequía, que están en las comunidades bien pronunciadas en la parte norte del municipio. A eso vamos. ¿De qué comunidades o en general están todas afectadas? Bueno, el municipio está afectado totalmente, pero hay un mayor énfasis en las comunidades del sector norte, como las arenas, la majada, el tambor, el zapotillo lajas, el San José de las Conchas, Cacaulito, que todas esas comunidades, la piedra de agua, todas esas comunidades que están en el sector norte tienen reducción en los niveles de agua de los pozos, tienen problemas de agua en los nacientes, por ejemplo, ya no tienen. Y la gente anda corriendo, llevando comida de un lado para otro para los animales porque ya no hay pastos en estos momentos. Se realiza un estudio para posteriormente elaborar una inversión presupuestaria en los proyectos en conjunto con las microcuencas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.